Vamos a trasladar para Cali porque hay preocupación por los asesinatos en los últimos días de tres jóvenes que hicieron parte de las protestas del Paro Nacional y estaban participando en programas sociales y empresariales. María Juliana Reyes, ¿quiénes eran estos jóvenes? Ana Milet, televidentes, pues se trata de Edinson Rivas, Eddie Albornoz y también Juan Davis Díaz, tres jóvenes que fueron asesinados en tres partes diferentes de aquí de la ciudad de Cali. Y como usted ya lo mencionó, pues hicieron parte de las protestas del Paro Nacional y se está investigando, se hacen parte de las primeras líneas. Pero estos tres jóvenes, pues según la arquidiócesis de Cali, estaban vinculados a los programas sociales de la alcaldía y de las empresas. Por eso están haciendo un llamado desde el Observatorio de Realidades Sociales para que cese la violencia contra los jóvenes. La vida de los jóvenes es valiosa en la ciudad y no se pueden naturalizar las violencias. Animamos a desarrollar un diálogo profundo sobre esta violencia que está golpeando directamente a nuestros jóvenes entre los 14 y 28 años. Llamamos a que los programas sociales se puedan articular y profundizar, principalmente viendo hacia el futuro. Varios movimientos sociales se han unido a este llamado y también le piden a las autoridades que se pronuncien y generen estrategias en este hecho que es lamentable.